Tu bambú está perdiendo este color verde y se está poniendo amarillo. Hoy te voy a compartir cómo empezar a darle otra vez vida y que éste vuelva a coger su color. Cuando el bambú empieza a tener hojas amarillas y lo tienes en tierra, hay varios factores por los cuales éste se empieza a poner amarillo. Resulta que cuando éste se pone con las hojas amarillas, de esta manera, pero las hojas no salen, esto quiere decir que es por falta de agua. Aquí, por ejemplo, éste se me ha olvidado unos días sin agua y se ha puesto de esta forma. Esta es la forma de él empezar a avisar que le está haciendo falta el agua. Otra forma que él tiene de ponerse amarillo es cuando le faltan nutrientes. Por ejemplo, se empieza a poner toda la planta, desde la parte de arriba tristona, y aquí, en la parte de abajo, la maceta normalmente empieza a tener menos nutrientes, a veces menos tierra. Y acá, por ejemplo, éste también se empieza a hacer como más delgado y empieza a caerse de esta manera. Por ejemplo, nosotros el bambú que tenemos en casa, la mayoría crece de esta manera. Bueno, en otras ocasiones también cuando se empieza a poner amarillo es porque es demasiado sol. Pero en la mayoría de los casos, cuando empieza a tener estos comportamientos, es por falta de riego y también por falta de nutrientes. Así que, ¿qué vamos a hacer acá? Esta partecita que tenemos aquí, todas estas hojas tú decides. Si las quieres dejar, un ratico más así hasta que se sequen por completo. O si las quieres empezar a quitar de una vez, las puedes empezar a quitar de una vez. Bueno, yo normalmente lo que hago es empezar a quitarle las de la parte de abajo, de esta manera. Empiezo a quitar. ¿Por qué te comparto esto? Porque las hojas secas son más fáciles de quitar. En cambio, éstas se demora uno un poco más, a veces es dispendioso. Y si no, pues entonces simplemente le hacemos este procedimiento y las dejamos de esta manera. Vas a listar un abono orgánico, un humus de lombriz o simplemente un compost. Y acá, si la maceta todavía tiene tierra hacia arriba, entonces empiezas a sacarle todo este sustrato que tiene en la parte de arriba. Hay algunas plantas que lo conservan, otras de tanto regar, simplemente nos va quedando solitas. Entonces aquí empezamos a quitarle toda esta tierrita que tiene en la parte de encima alrededor de la maceta. Y aquí empezamos a colocarle el abono orgánico que tengamos en casa. Si tenemos humus de lombriz, si tenemos compo, lo hacemos alrededor de la planta de esta manera. Bueno, cuando ya tenemos nuestra planta, de esta manera es tiempo de empezar a organizar estas ramificaciones. Yo normalmente, para que me crezca todo hacia arriba, cojo un alambrito y lo voy amarrando de esta manera. A veces tenemos amarres en casa. Por ejemplo, yo cogí este amarre, este alambrito y no me alcanzó para empezar a sujetarlo totalmente. Entonces aquí he cogido un amarre que me encontré y lo voy a colocar de esta manera. Pero no lo vas a apretar tanto, sino simplemente lo colocas, este pedacito, así para mantenerlo erguido de esta manera. Bueno, aquí lo vas a hidratar ligeramente cada tercer, cada cuarto día hasta que este empiece otra vez a mantenerse hidratado. Cuando ya se mantiene hidratado, entonces ahí sí lo empezamos a regar dos veces a la semana o como venías regándolo. Entonces así vas a empezar a tener un bambú muy hermoso y también creciendo hacia la parte de arriba. Bueno, otra cosa que te voy a compartir es que si el sustrato está demasiado seco, vas a coger una cucharadita dulcera por cada litro de agua, se la colocas al agua y con esa agua va a empezar a regarle por dos o tres días seguidos para que el sustrato se empiece a soltar otra vez y esta planta empieza a tener otra vez vidrio. Bueno, hay otra ocasión en la que este bambú se empieza a poner amarilla y es cuando lo cultivamos en agua. Les voy a compartir algunos que he tenido con este problema y aquí te voy a compartir estas ramificaciones que tú ves acá, están erguidas. Aquí lo he dejado un poquito que se deshidrate por qué. Para empezar a mostrarte el comportamiento de estas varas, como empiezan a ponerse todas pelonas en la parte de abajo y también esta partecita de acá empiezan a ser como menos gruesas que de costumbre. Por ejemplo, este trenzado que también a veces cuando lo tenemos en agua se empieza a tomar esos comportamientos. ¿Por qué? Porque de pronto nos vamos de viaje y el agua se acabó y esta se empieza a secar. Bueno, aquí yo lo he empezado a hidratar, todas las hojas secas ya se las he quitado. Él tenía hojas más o menos toda esta parte, todas estas hojas se secaron y acá lo he salvado. Miren, ustedes lo pueden ver, está totalmente verde, es de color variegado. Y tampoco necesito una maceta muy grande para empezarlo a cultivar en tierra. Acá él tiene su tierra suelta, yo le coloco su abono cada mes, de esta manera. Todo esto también le pongo un poquito de carbón para que se empiece a poner bonito. Y lo mejor es que este sustrato que él tiene es un sustrato universal, rico en abonos orgánicos. ¿Para qué? Para que este no se empiece a drenar y no tenga problemas de encharcamiento porque aunque al bambú le gusta el agua, también se nos puede tener problemas de pudrición cuando lo regamos demasiado y esta tierra se apelmaza. Entonces sus raíces no alcanzan a respirar y a veces terminamos perdiendo. Este otro que tú ves acá, este lo tenía en agua y solamente eran este, como le llamamos nosotros, que es la pareja. Este que viene enrulado, que es la hembra. Y este que va por la mitad, que es el macho. Miren, con este me pasó algo que él se empezó a poner amarillo y tuve que cortarlo. Y lo he puesto en sustrato. ¿Para qué? Para que este empezara a crecer de una manera verde, bonita. También le puse nutrientes. Y lo mejor es que aquí está mucho más grande, tiene más o menos un metro y medio. Mírenlo. Y en otras ocasiones, cuando nosotros dejamos que este palito se ponga verde, entonces terminamos perdiéndolo. En otro video les voy a explicar el por qué es que este bambú, cuando lo tenemos en agua y lo tenemos así, como enrulado, este se los empieza a amarillar. Les voy a explicar el por qué es que sucede esto y cómo recuperarlo.